Y bueno, estamos ya por aquí de vuelta Vamos para el siguiente de los mapas Nos vamos a ir ya para Inferno Nos vamos para Territorio Hellraiser Efectivamente, mapa de Inferno Interesante, interesante Mapa que quizás sea lo que más estamos viendo Durante las jornadas de Pro League Bueno, en general estamos Estamos viendo ya como mapa Para todo Sí, es el nuevo Dust Dos Dust2, sí, claro El primero no Las dos Recogida de firmas para que vuelva Dust1 Es malísimo, no, no, no A mí no me gusta ya O sea, en el 1.6 sí que jugábamos todos en plan como Enfermos quizás, ¿no? Pero ahora ya En versiones anteriores, incluso del 1.6 Yo recuerdo esa época De Ciber Claro, de Ciber, Assault Vuelvo a lo de siempre Quiero un mapa con temática Aztec Buah, estaba muy chulo Sino temática Aztec Sí, sí, sí Que saquen otro Otro reward ¡Polvo! Ponte las pilas, ¿no? Pero lo he dicho No sé, no están por a labor Están más por a labor Por meternos con calzador nuke Yo creo que Por este parche parece que lo han logrado Un poquito más Te voy a decir una cosa Con el tema del Battlegrounds Este que se filtró también Lo de que podía ser que CSGO también alzara Algo rollo Battlegrounds Y no sé qué tal Sí Aún te dan el CSGO para móvil Fíjate Paso que van CSGO para móvil Antes de eso Espero, por favor Que nos pongan 128 tirrit Sí, eso es una cosa Que es una necesidad No es una cosa Que sea en plan Optativa Sino que es una necesidad Pero es que Sueltas un spray Probad un día Jugad en ESEA O jugad en Hay que decir que para Valve A día de hoy Los Digamos Juegos que más se pueden pelear Contra CSGO Son precisamente Del PUF y Fortnite Por así decirlo ¿Vale? O sea, son los juegos En los que están Más en auge ¿Me estás hablando Del Minecraft ese? Sí Del Minecraft ese Que ha sacado Plataforma móvil También ya se puede jugar Que yo ya lo he probado Y es En fin Y Y el PUF Más de lo mismo O sea, también han sacado Esta plataforma móvil Entonces A ver, jugo en PUF En móvil Sí O sea, PUF en móvil Y Fortnite en móvil Pero juegas contra Agente de ordenador No Puedes jugar contra Agente de ordenador ¿En ambos? En PUF no lo sé En Fortnite Te lo confirmo que sí ¿Vale? Entonces, obviamente Cuando juegas desde móvil Contra agente de ordenador Tienes un handicap de la leche Sí, sí Estás donete O sea, no puedes hacer Prácticamente nada Es un support Como mucho ¿Sabes? Que lo que estás haciendo Es coger cosas Para luego cuando te mueras Te dáselas a tus compañeros No puedes hacer más ¿Sabes? Haces de courier del Dota ¿No? Sí Lo que pasa es que claro Si juegas contra más gente Que esté en plataforma móvil Sí que es cierto Que estáis todos En igualdad de condiciones Entonces, claro Lo lógico Como nos comentan Es que Sea siempre jugador Contra gente de móvil A menos que Pues yo que sé Te dé el caso De que tienes Estás aburrido Y quieres jugar un Fortnite Y tus colegas Están en el PC Pues desde el caso Juegas desde ahí Ya está ¿Vale? Hay que decir Vamos a ver Tienes un handicap muy grande ¿Vale? El tema de apuntar Es imposible Yo lo de jugar con el móvil Es que todavía no Bueno, es que hay juegos Que sí y otros que no Estoy mayor No, estoy mayor Yo por ejemplo Veo los juegos de móvil ¿Cómo por ejemplo? Cualquiera Y no me atrae No voy a entrar en si es más o menos videojuego Obviamente lo son Pero no No te atraen porque no te gustan y punto Exactamente No me llaman No me atraen Estoy mayor para esas cosas Estoy mayor para esas cosas Que hay gente jugando al Candy Crush Hay gente muy mayor Bueno, muy mayor Hay gente mayor Que juega a Clash Royale Perdona, al Candy Crush Los han cazado en el Parlamento Jugando al Candy Crush Entonces tampoco Escúchame, deja al Candy Crush de lado Estoy hablando de juegos en plan Que sean más En plan competitivo Por ejemplo, Clash Royale El Candy Crush puede ser muy competitivo No sé qué es competitivo El Clash Royale Vale Es un juego Que hay gente de 41 40 y muchos Jugando tranquilamente a Clash Royale Perdona, acabas de llamar Alguien que esté viendo esto Y con 40 y muchos Lo hayan llamado muy adulto Se habrá enfadado Es que es O sea, es mentira En la flor de la vida Pues se supone que es un adulto Y mira En la flor de la vida Que es que yo ya lo veo venir No me he escuchado No me he escuchado, chavales No me he escuchado ¿Qué has dicho? Nada, me da igual Si quieres te ves A repetir Nada Lo he dicho En la flor de la vida Nada Me he metido un poquito contigo y ya está En la flor de la vida Pero que lo que me refiero es Que hay mucha gente Es una broma Si lo ves por lo que se ha repetido Es una broma No te lo tomes a mal Vale, vale, vale Luego me lo miro Te aviso Te aviso por si acaso Es una broma Que claro ya Hay mucha gente adulta Muy adulta Que juega Juega mucho Claro ya Incluso se interesa por el competitivo Hablamos de que en el competitivo Hay gente de 16 años Que está machacando a otra peñita Espero que esa gente Vea un poco Lo que vienen siendo Los deportes electrónicos Y vengan a lo bueno Y se pasen al Counter ¿Por qué tiene que ser Una cosa más buena que la otra? Es cuestión de gustos Como siempre Te lo digo yo Te lo digo yo Que soy el que más ha abierto A la mente con todo eso Seguramente De SL Y lo sabes ¿Sabes? Yo ya no puedo decir a nada Que no me gusta Hasta que O sea Es más No digo a nada O algo que no me gusta Antes de probarlo O de verlo O de enterarme Cómo funciona O de De ver cómo funciona Ese mundo Porque no es lógico Ni razonable Si lo hago con la comida Lo cómodo de hacerlo Con un videojuego No, no, no Si yo no te digo Que sea mejor o peor Yo el sushi decía A mí es que el sushi El sushi no me gusta ¿Por qué? ¿Lo has probado? No Pero es que es pescado crudo ¿Lo has probado? No ¿Entonces? ¿Vale? No puedo decir algo O sea Eso hay muchos prejuicios Con esos temas Con comida Con gente Con videojuegos Tal ¿Sabes? Yo a mí Para que tengas una idea Si a mí me parece genial Que todo el mundo Esté jugando Cualquier videojuego Yo digo Que a mí no me gustan Que no me convence Claro, claro, claro Que no me atraen Es decir Que lo he probado Pero que no me convence O sea Yo te hablo de que Yo por ejemplo Era de LOL a muerte Y me dio por probar El Counter Strike Y dije Anda pues está chulo Te has ido curando Y me dio curando ¿Sabes? ¿Cómo que dice? Ahora te pasa a ti con el Starcraft Y con el CSGO Te tienes que abrir a otras cosas Perdona, perdona Pero menos con el Starcraft O acabamos ya tortas Bueno, Starcraft Si me dices Juego Counter Strike Vale, pero Starcraft Está muertísimo Pero es precioso Sí, bonito Es un esport Para mí es el esport De los coreanos De los coreanos, ¿no? No Hay jugadores occidentales Que están jugando Más o menos bien De los coreanos A mí no me quieran meter O sea A mí no me quieran meter La tontería De que no hay un occidental Por ahí que te punta Hay alguno Que está bien Que lo hace bien Pero sí Que la mayoría Ganan a los coreanos Eso es de coreanos Pero hay que disfrutarlo igual ¿Qué vas a disfrutar de eso? Lo que disfrutas es viendo Por ejemplo Una competición como Dota Como Counter Strike Que tienes muchos países involucrados Que tienen una competición sana de verdad ¿Vale? Y que pueden Cualquiera de ellos puede ganar Mira, te voy a decir una cosa Eso es precioso Te vengo con datos contrastados Dime Eh... Hasta la fecha El Mundial de Naciones No lo ha ganado Corea Starcraft 2 Vale ¿Es un torneo de cuántos hacen al año Starcraft? No, pero el de Naciones Es el mundial El mundialito Y porque los caranos dirán Venga, vamos a dejarles aquí un poquito De cancha No, hubo el tema Del por qué perdieron Pero vamos a Pasar a temas más De disparos Counter Strike De momento nos estamos tirando Nosotros a chazos Y no está bien A ver, a chazos tampoco Estamos hablando un poco Del plan of topic Antes de que comience el partido Puñaladas Es con cariño Pero yo te hablaba Del tema de la diversidad De juegos y todo esto Sí, sí, a mí me parece genial Pero que vengan a contra A mí A mí el baloncesto nunca me ha gustado Y ahora estoy jugando A la nena 2K 18 como un enfermo A mí lo odio Lo odiaba ¿Y jugarlo? ¿No te gusta jugarlo en...? A mí no me atraía Es como tú con los juegos de móvil Era como Me parece inútil estar Estar dado en un campo Dar una vuelta a otra No sé qué Para meter ciento y pico puntos En una partida Si metes ciento y pico puntos Eres un crack Digo, viendo la NBA, por ejemplo Que lo ves Y dices Hombre mía, qué aburrido ¿Sabes? Pues no Eso pensaba yo antes A mí me atrae una barbaridad Eso pensaba yo antes A día de hoy Este me ha molado Me encanta O sea, me mola muchísimo Lo dicho Estás envejeciendo bien No, eso sí Te gustaba antes el rol Ahora ya no Entonces, bueno Te estás pasando al counter Entonces está correctísimamente Vámonos al partido ¿Ves cómo ir? Pues es Mirage, no es Inferno Es Mirage Pues lo habré mirado mal Cuando estoy Pensaba que iban a jugar El segundo mapa de Inferno Y yo Estaba todo convencido O me has convencido O te he convencido Pues nada, Mirage Astralis contra Hellracers Hemos estado tan pendientes De discutir el uno con el otro Nada de discutir Hombre, no se lo hemos dado cuenta Es hablar De los Topic Así nos conocen un poquito más También los IBCs televidentes Los espectadores Los espectadores Televidentes Pues sí sacó Magix Que Chipex también acaba con Bonding Se queda un 3 para Ya un 4 para 2 Y bueno Solo queda Death Fox Death Fox muera a manos de Vice Van a poder desactivar Y la primera ronda para Astralis Desde el lado antiterrorista Veremos cuánto pueden deponer El muro Cuán grande va a poder ser Al menos ha plantado Hellracers Que ya es ¿No? Han sacado dinero Sí van a poder comprar en ronda 4 Lo único Perdón, en ronda 3 Lo único que no han sacado muchas bajas Por lo que ahora no van a poder comprar Ninguna P250 Solo una Y el resto No deberían de comprar absolutamente nada Por un motivo Porque si no van a ir con muy poca utilidad Lo van a tener que ir con Garil En este tipo de mapas Te lo quiero preguntar Porque yo no lo sé Tampoco demasiado Squid Dígame Astralis debería de aplastar Totalmente a Hellracers Debería Hellracers sigue siendo muy bueno No se le puede Yo pregunto No se le puede No se le puede apartar de ningún mapa Porque Juegan muy muy bien Pues bueno Están ya preparados Dupree Dupree con la Con la MP9 haciendo mucho daño Ahora ya con la USP Saca otra más de las bajas Muera a manos de Isa Bueno pero pierde la MP9 Por sacar tres bajas Va a poder tener M4 Tranquilamente Y le viene bien para la siguiente ronda Tendrán cuatro rifles Los jugadores de Astralis Y no es más Compra WP Y se la tira Device Cinco AKs A las que vamos a ver Por parte de Hellracers Quizá Angel que no me extrañaría Llevar a Galil No Van a priorizar AKs Antes que utilidad 2-0 en el marcador Squid Squid ¿Cómo te gusta que diga Squid o Squid? Squid Madre mía Cómo está hoy A ver Piensa que es mi cuarto partido ¿Vale? Perdonadme si me veis un poco Ya haciendo el payaso Pues Bondi con Magisk Y listo Isa 26 Van a conseguir plantar En breve Es que la granada Dupree se va a subir A la caja de Carrigan Bueno Pues prácticamente asegurado Está con el humo Lo están esperando No va a tener que esperar A que lleguen los compañeros Lo hacía Bondi Y tiene muy buena posición Dupree Regalito Bondi quizá se precipita un poco Y tiene ya el punto tomado Tenta sacar demasiada información Algo de utilidad también Por parte de Astralis Anclados Absolutamente en rampa Y en cajas Desde el punto de ahí Uf Tetris sí Y Glaive que finalmente Sigue la baja contra Aizen Sandwich Sivnik se da la vuelta Esconde un poquito Tiene información De donde pueden estar Madre mía Defox que sangría Triple kill para él Y va a llegar a la cuarta Se queda Sivnik a 9 de vida A 6 de vida Y va a caer finalmente A manos de Woxic Y Defox que se ha hecho un rondón Rondón sí Consigue matar al que desactiva Justo encima Mata dos más Y deja tocadísimo Al cuarto de los jugadores Por lo que bueno Ahí estamos Y va a desactivar Hace toda la limpieza Y un poco más de 6 Va también al cuarto Ronda para Hellracers A 6 de vida A 6 de vida Que es 4K Sí Una muy buena ronda Vuelta de Fox Muy bien hecho Muy bien hecho Pues Astralis pierde esta ronda Va a poder volver a comprar Va a tener esas M4 Aquí las silenciadas Pues va a ser que no Pero bueno Entra rápido Angel Y entran con una flash Creo que se esperaban una eco Sí Sí es posible Pero ha forzado aquí Astralis La granada es buena Ha dolido Madre mía Como lo ha dejado a 4 Angel Vete de ahí Huye A 3 Pues murió a manos de Magisk ¿Cómo te pueden dejar a 3? ¿Cómo te pueden meter uno de vida? No lo sé La verdad Atrapesando la primera bala Si atraviesa a muro Etcétera Puede ser que le hagas Por el Walvan Se pierde daño ahí Tira la C4 Woxic Y se dirigen hacia el punto de A Pues Device Device lo tiene ahí Hecho Tiene que tirar hacia atrás No tiene demasiada utilidad Se ha quedado 13 de vida Tiene que empezar a hacer el apoyo Magisk Y el que tiene la ronda aquí Es Death Fox Death Fox es el que tiene que pegar La puñalada Sí Tiene que pegar la puñalada Pero tiene al compañero Sivniks Ahí en la espalda Ahí estamos Si él consigue sacar Una de las kills Desestabilizaría mucho la ronda Y obliga a mirar a los jugadores Del punto de A medio Ya está Ya está Ahora ya se pueden centrar los dos Para defender el punto de A Y a no ser que hagan una jugada Muy buena a nivel Fragueo Es ronda para Astralis Que va, que va, que va Bondik Que poco puede hacer Se lo lleva Magisk por delante 4K Y 3-1 En el marcador favorito Para el equipo danés 4K de Magisk Consigue hacer 4 bajas Con 4 soles A nivel económico Bien, ¿no? No, no, not bad Podemos dejarlo en que no está mal Sí Y Hellracers Se movía de vez en cuando ¿Te has fijado? El hat Ha comprado ya Ah, no, no, no ha comprado Está en el suelo Está en el suelo Lo que está buggeado en el HUD En el normal Es que compran Y aparece todavía el dinero Como si no lo hubieran perdido Aparece Luego, una vez empieza Luego Cuando empieza la ronda Ya desaparece el dinero Pero Se queda medio buggeado Aquí no Ah, pero de hecho Esta ronda de pistolas Tú tenías skins, ¿no? ¿De Raunter? Lo metías Antes sí Y te tenías El cuchillo que tenías Era un Karambi Tegertooth En Factory Neo Sí, pero lo vendí todo Para comprarme todo lo del irracin Y el volante Ah, es verdad ¿Qué tal te va con eso? Muy bien La verdad es que muy bien Disfrutando como un niño pequeño Eso, bueno Mucho, algún de pegar al petalazo También en los eSports Y ver las competiciones Esperemos Que estoy ahí dándole horas Como un tonto Y espero que Aparte entretenimiento Sirva también para algo Muy bueno Magix con Woxic Dupliconisa La ronda fácil Como comentabas Si, ronda de pistolas Tampoco tenía más Es que la ronda de pistolas Realmente estaba regalada Para Astralis Si la juegan con calma Sí, sí, sí Van a comprar Angel va a tener que Esta vez va a ir con Garil Sí, va a ir con Garil Y va a priorizar la utilidad Bien Deathbox con Garil igual Y Teresa K47 Tienen humos suficientes Como para hacer execute Donde quieran Y el molotov de Woxic Que bueno A ver dónde Dónde deslanzarlo Y parece van a hacer Humos para punto de A Y Angel el encargado De dar la apuñalada Por detrás Pero claro Ya están cayendo jugadores Duprimax es muy bien posicionado Llega el apoyo de medio Astralis ha rotado Tremendamente rápido Y AngelRaisers ha comprado Y AngelRaisers ha comprado Cinco humos Y no ha tirado ninguno ¿Tirado nada? No No han tirado ninguno No han hecho cortina No te has sentido Que han llegado los jugadores Los de apoyo Tenían todos la visión clara Muy raro Que no han llegado A gastar esa utilidad Como muchos han tirado uno No se han tirado el de jungla Pero el resto no han tirado nada Voxic y Angel En medio Y esta ronda ya está hecha Falta un minuto A ver Puede haber sorpresa Pero claro Cinco contra dos Un milagro Lo que le hace falta A AngelRaisers ahora mismo Bueno Voxic De momento lo intenta borrar Primera baja para él Sivniks está bien posicionado en corta Y está escuchando los pasos Va a poder matar a uno Voxic con la triple Ojo porque Voxic de momento Está empezando a volar Y dice Pues sabes qué Que me los hago a todos Está todo fácil Todo sencillo Tú perdiendo toda la vuelta 25 de vida A tres de vida Y Magisk Claro Esperando a ver si cruza o no cruza Voxic Pues lo puede llevar Magisk Es el que puede frenar la ronda El C4 lo tiene él Falta por ventana Y se van por conector Voxic va a plantar también Pues Magisk El que va a tener que frenar Un poco Cómo está yendo todo esto Van a empezar a plantar Planta al revés Se ha llevado a Angel Solo queda uno Va a tirar el molotov El molotov cae un poco pasado No pues lo quema Pues Magisk consigue resolver La ronda Voxic había hecho con ese 3K Una sangría brutal Sorprendiendo Sorprendiendo Magisk es muy crack Ha jugado muy calmado Ha jugado muy calmado A mí yo cuando me entero De que venía Stralis Me moló la noticia Me gustó Porque creo que Lo que le hace falta También a Stralis un poquito Esas fuerzas renovadas Stralis le hace falta Le hace falta mucho No sé exactamente Le hace falta mucho Sí porque para No es en general Que le falte mucho Para ser un buen equipo Ya lo es Pero le falta Ese cambio de Yo creo que es mentalidad Un cambio de mentalidad Para poder Despuntar de verdad Y ser un equipo A tener en cuenta Para las quinelas Para ganar No para estar ahí Porque ahora Seamos sinceros Ahora mismo hay Una IEM Imagínate mañana Empieza una IEM O una SL1 O torneo X Y me dices ¿Quién gana? SK Face Tal Y bueno De momento el que gana Es Deathbox No pues vaya a torte Voxing con otra Doble kill Recuperan armas Van a poder entrar En el punto de B Problema La C4 está En la tierra media Pero ¿Qué forma de morir De perder a Stralis? ¿Qué están haciendo? No lo entiendo ¿Han entrado uno a uno? No, no Y el pushio que han hecho en B Que solo han gastado la flash No han cegado absolutamente a nadie La bomba no se ha plantado No, no, claro La bomba estaba muy lejos La bomba estaba Al lado de la casa de Frodo Estaba lejos 4 para 1 Magis que no puede Y pierden solo un arma Se llevan una WP Una AK-47 Una M4-4 Encima ganan la ronda Y pasa a ser la segunda Para Hellracers Muy bien hecho por su parte Para mi gusto Cagada a Stralis Y lo digo así Sí, sí, sí Es un fallo Siento hablar tan en plata Pero Es que ha sido un error Ha hecho una agresiva Además le salen los dos tiros Con Deagle Y luego cuando te toman El punto de B Uno de los problemas que tienes Es que tienes que cederlo Tienes que jugarlo desde cocina No puedes meterte dentro del punto Porque te pueden atacar Desde varias zonas No puedes intentar Una vez ya te lo están tomando No puedes ir hacia el punto A A Hacer el detake Tienes que esperarte A que luego tengan Pues plan Si te metes tú demasiado rápido Y no tienes a todos los compañeros Porque además se meten Solo dos de los jugadores Es que te pueden limpiar muy fácil Porque te abren muchos ángulos a la vez Es complicado Es complicado Los dos se han tirado a cuchillo Como si no hubieran mañana Sí, sí, sí Es lo que digo Además cada uno por un spot distinto Por una zona distinta Uno por ventana De cocina El otro por donde caía también Por... No, uno iba por puerta Y el otro está yendo por la ventana Sí, ¿no? O sea, por el mismo sitio Por la misma zona Pero claro, divididos Entonces Buen humo a la ventana El tema de usar las cegadoras También En... Voy a hacer una pregunta Que es bastante tonta Pero ¿El molotov era del CT? ¿Cuál? ¿Ha tirado un molotov el CT? No creo ¿O ha tirado el humo? Es que juraría que el humo Era del lado terrorista ¿El humo que ha caído en ventana? Sí Era T Era T Y ha gastado un molotov el CT En la... En ventana Es decir Ha tirado un molotov hacia el humo Y lo ha... Y lo ha... Lo ha quemado O no lo ha quemado Lo ha... Lo ha tirado Lo ha tirado O sea, estaba el molo En ventana, ¿no? Y luego el humo Ha tirado el humo Y luego él Ha gastado una incendiaria A ver si luego nos lo repiten Por favor Mira Pues lo ha dado... Lo ha dado... Lo ha dado la cara Hablando de utilidad Pues toma En la carita Hubo una En la partida de inferno Que vimos La última de... De Movistar Riders Que le tiró el humo A la cara A la... A Dragon Off A uno de los rivales Porque lo cazó con el humo Y le tiró el humo Y le dio en la cabeza Y fue como... Míralo Casi lo mata Preparado Chipex Con el primero Con AP9 Con el segundo Lo deja tocadísimo Dupli con el AWP Se queda Wuxic A7 de vida Mira como va a bajar Toda la barrita de Wuxic Mucho mola, ¿eh? Para hacer el Tekken Sí, pero tarda demasiado Ya Yo también lo bajaría Un poquito el tiempo de... 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 De quitar la zona roja Va a intentar plantar La soma rápido magis Conseguir la ronda astral Y le reinicen la economía Y me gustaría ver si... Si realmente ha tirado el Molotov A ver si nos lo repiten Por el juraría eso Que ha tirado la incendiaria No, no Yo creo que no vamos a verlo Por cierto, ¿qué me dices De la OSP esta Que tiene Rosita Que pasa chicle? Lo he dicho Es que ahora ya las skins No me... Ya no te molan No, sí, me gustan Si tuviera una cantidad Ingenente de dinero Quizás sí Pero... No Entonces... Entonces no 6-2 y pausa de Hellraiser Lo tienes Normal Haces 3 rondas Ganas una Te reinicen la economía Ganas otra ronda Te ganan otras 3 No puedes permitirte esto Más que nada Porque si no te vas a ir A la media parte Un parcial malísimo Ojo Los over times Han alargado bastante El día, ¿eh? Uy, sí Son las 9 y 10 Ya Tendrías que ir hace una hora, ¿no? No, no, no Que va Ahora tendrías que... En un rato Me imagino, vamos No, no Digo deberías Por tiempo Por tiempo se supone O sea Claro, por tiempo Por las 9 se supone Que ya tendría que haber acabado Más o menos 9 y media Ah, vale Estaban tirando el molo Para que el humo cayera mal El humo que tiran ellos Entonces él ha tirado el humo El molo Cuando ya había caído el humo ¿Cómo, cómo? A ver Ahora No sé si lo has visto Ha vuelto a tirar un molotov en ventana Sí Para que el humo no se vaya moviendo Para que caiga como él quiere Y bueno, espera un segundo Por el chip se lleva a uno de los jugadores Death Fox con él Llega Glaive en el apoyo Se queda 41 de vida Pero ha matado a otro más de los jugadores Ojo que Angel se ha pasado también Justo por el lado de Glaive Y lo intenta Glaive Y bueno Lo deja a Death Fox tocado Y Dupree preparado para dar la puñalada Dupree llegando por espalda Ay, ay, ay Que ha cazado al primero Pues solo le queda Angel Angel con la Z Y Angel muere Muy buena ronda de Dupree Llegando por detrás Pues te decía que en ventana Sí El equipo CT está gastando un molotov Para que cuando llega el humo Que se tira desde terrorista Para que cuando caiga Estalle solo caer y caiga mal Ah, que caiga atrasado Por así decirlo Para poder tener un gap ¿No? Y poder aprovecharlo Sí, exactamente Y antes Lo que ha pasado es que había caído el humo Y ha tirado el molotov un poquito tarde Por lo tanto había caído Cuando el humo ya estaba Ya estaba explotado Que el molotov no llegaba a encenderse Exactamente Ahora ha sido al revés Ha tirado el molotov Para que luego Sí, sí, sí Está bien eso, eh No lo había pensado nunca Guardian lo paraba con el pecho No, no, no es broma Se ponía delante del humo Delante del humo Y lo tiraba afuera O sea, del humo, eso Le daba un panzazo, ¿no? Y lo tiraba para atrás ¡Pla! Preparado Chip, ex Al final se lo ha llevado D.Vice Ha tenido que llegar en el apoyo Se queda Bondi con la diguel A ver qué saca Ronda de pistolas que ya, bueno Sí Pero yo no me aventura a decir nada Porque luego llega Voxic Que no está muerto Pues eso digo Luego llega Voxic Y se hace un triple kill Ahora es cuando te tienes que mojar Lo que no está Voxic Está Angel encima con el muyo ¿No? Que iba con el cuchillo Octava ronda para Astralis Lo que decíamos Que el Razer sí Gana una ronda, ¿no? Y te mete en tres Aparte estás teniendo Un Dupree muy enchufado Más Jax Tres cuartos de lo mismo No te interesa Que estos jugadores Estén enchufados Porque de golpe Empiezan a intentar Cosas que no cuadran Y le salen Ponen Tendera Que también es buena Voxic Tiene hueco de sobre Que consigue abrir una baja Va por la segunda Quiere la tercera Y se la quita finalmente Voxic Esa rachita De baja es tan rápida Por parte de Voxic Y se quedan en situación De 4 para 3 Por esa ventaja Que ha generado Voxic Voxic Es que ha hecho una labor Muy buena desde ventana El juego grave Que puede coger también la WP Antes la ha jugado muy bien La WP Y se ha llevado a Shipex Está desde Desde el palacio Aquí luego veremos a Shipex Cuando empieza a jugar Desde el lado terro Y verás un poco Sí, ya verás El dominio De esta zona A mí me parece Una de las zonas más Estatísticamente hablando Mejor O con más ventaja Para el jugador Que está en palacio No te creas El único que tiene Que aprovechar muy bien Los apoyos Estar muy pendiente De que es lo que hacen Sus compañeros Magix con Isa Cuando estás desde el lado terro Porque tienes que aprovecharte Muy bien De las rotaciones Que pueden hacer desde A El jugador que está Desde escaleras Sí, pero es que Más que nada Porque es difícil También tienes visión De cuatro zonas distintas También te pueden dar Desde cuatro zonas distintas Claro, pero sí Tú también lo puedes prever O sea, hemos visto En muchas ocasiones Los clips, por ejemplo De Rain Que se hace un 3K Y le sale uno por jungla Otro por las escaleras De conectorio Otro por tickets Y dices, venga Pero ahí porque aprovecha Cuando no están mirando Porque están pendientes De otros compañeros suyos Claro, claro Pero es jugar muy con el compañero Estratégicamente hablando Es una zona que Te expones mucho Pero también Es cierto que te puede Dar mucha ventaja a ti Se queda Angel totalmente solo Tres para uno Ya lo tienen localizado No ha recuperado el C4 todavía Uy Uy, le ha intentado lo bueno Le han dado a Angel Muy a lo puff esto Muy a lo loco Llegó la copeta ya Magix con Angel Ya se acabó la ronda Y además es eso Que se le acababa el tiempo Por lo que tenía que morirse Cuanto antes 9-2 ya Madre mía Lo habéis cambiado de las suyas Aquí Divai lo tengo ¿Jugando en general Astralis? Sí Jugando muy bien en general Como equipo están jugando Muchísimo mejor En la OCT Yo no sé qué pasa con algunos mapas Pero en la OCT Es como que Se les da muchísimo mejor Bueno, esta vez Ha caído Ha caído perfecto Llega Divai para matar a Voxic Le pega otra vez con el WP Divai con otra Se lleva a Angel Divai volando Defox con Dupree Va a llegar rápidamente Chipex Chipex con uno Ganando tiempo Cae Pero mira dónde está la WP Ahí el humo El humo Por favor Squid Céntrate El C4 He dicho el humo He dicho Lo he dicho todo Lo he dicho todo Y no el C4 El humo El explosivo plástico Está ahí Ya está Explosivo plástico Es más complicado decir eso Que C4 Bomba Cosa que explota Cosa que explota Me parece también genial eso Y Angel en el partido André Orvien En este No está No está No está apareciendo Lo están conquereando Bueno, en general Held Races en este partido Está sufriendo mucho Está sufriendo una barbaridad A ver Voxic ¿Qué puede hacer? No saben No están entendiendo Ni por dónde les vienen las balas Si tanto A ver Vox ¿Qué puede hacer? Porque ahora sí que tiene La AWP De las primeras veces Que le vemos con ella Sí Hemos estado viendo todo el rato Con AK-47 Por eso te lo digo Otra vez sin dinero Desde el lado terror Hellraiser es mal Pero es lo que te comento Que el lado CT Se ve que últimamente Los equipos están jugando Mucho mejor Porque pasa mucho Luego llegas a Kaché Y se te pasa Bueno, Kaché es que te existe Kaché es como un mundo Distinto Un mundo paralelo Qué bonito es Kaché Y Mira, es verdad Dus2 Que está el rework Y está ahí En algún momento Van a querer meterlo Otra vez con calzador Como nuke Van a intentar meterlo En la En la rotación ¿Qué mapa crees que se va a ir? Porque van a tener que quitar alguno No van a dejar 8 Kaché cobblestone Kaché cobblestone Sí Yo espero Que quiten el que estamos viendo ahora ¿Mirás? Sí Bueno, si quitas cobblestone Se te queda como un Bueno, ahora lo he comentado Angel se va glaive Intentarlo rápido Dupree Solta la bala No impacta Muere a manos de Voxic Device ya posicionado Empiezan a comer Va con la deagle Pues mira Zaska Para intentar la siguiente Lo acaba de ver Voxic le da la bala Con el AWB Por lo que deja un 3 para 2 Podría ser ronda para Herrers Podría ser la tercera Buah Buena torta de Bondic ¿Está desactivando? No Está plantando, perdón Pues ojo con Magic Está enchufado Y el Spryker era bueno El transfer era bueno Pero Voxic ha sido más rápido Y planta la tercera ronda Para Herrers Es obligatoria para ellos Pues te comento Porque si quitas Cobblestone Si quitas Cobblestone Continúa Si quitas Cobblestone Estaba estornudando Si quitas Cobblestone Se te queda un map pull Muy, muy, muy de foul Se te queda caché Se te quedaría Miraja Se te quedaría Dusdus Y se te quedaría Inferno Y pasarían a ser un poco Los ritos, ¿no? Nuke Overpass Me falta uno Y train O sea, tú dejarías No, no, no Yo es que me gustaría quitar el Miraja Caché no Caché es bonito Aparte otra cosa Si lo que quieren hacer es rework estético Miraja es el mapa más feo Habido y por haber en Counter Strike ¿Qué va, tío? Tanto como es uno Por gráfico, sí Por gráfico, sí Ves el rework de Dusdus 2 Es bastante mejor Cobblestone No sé Después de tantos parches Si lo quitan Me daría hasta lástima Nuke Otro que también le metieron Un upgrade A Caché le metieron Un upgrade de texturas El que tiene peores texturas Es Miraja Sí, eso sí que es cierto Hay muchas ocasiones Por ejemplo En el punto de edad Hay zonas que se ven borrosas Eso es una Por eso creo que puede ser Un mapa que tenga Sí, tiene sentido Tiene sentido A mí Cobblestone ya te digo Me gustaría que las texturas También las cambiaran un poquito En cuanto a Cómo se ve el mapa El castillo Es como todo muy homogéneo Como todo muy igual Pero lo han metido parches Hasta Vamos ¡Ojo con Magisk! Pues mata al primero Death Fox muy rápido Al darle la bala Y Glaive con Isa Pues le viene posicionado Suelta un par de balas Y va a poder con él Pues no Deja Death Fox a 54 No puede, no Eh... Bien, ¿no? Death Fox está jugando muy bien Preparado Chipex Puede con uno Quiero buscar al siguiente Y Chipex Pues en estas situaciones 11-3 11-3 Es cool Astralis está pasando Por encima de Herro Yo no me lo esperaba esto La verdad Es que claro Tienes a Angel con 2 kills A Bondic con 5 Y a Isa con 3 Gente que tiene que hacerte Muchas bajas Y no está Death Fox con 11 Voxic con 12 Tirando del carro Pero es que Comentarte, a ver Creo que Astralis se pone Con 27 puntos Y sería líder De momento En solitario En la Pro League Ni tan mal Si gana, eh Ni tan mal Que tiene que ganar también Porque O sea Vamos a dejarlo claro Pero que están en proceso Si, si A falta de 5 rondas Serían líderes virtuales Al menos por ahora De la clasificación De Pro League Hay Chipex Que no vea a nadie Le han caído a Flashes Bueno, por todos los lados Death Fox con Dupree Isa con Chipex Ya a Glaive Para matar a Death Fox Bondic con Glaive Y bueno Se queda un 2 para 4 Buah Magis Tanta bomba Tiene la incendiaria así Ah, muy corta Se la ha quedado Se ha pasado hacia atrás Se ha pasado hacia atrás Se ha hecho que se le quede cortita Se ha hecho Simplemente Era clic izquierdo Pero cuesta tirarlas Cuando quieres tirarlas Así en estático Y demás Es difícil Angel y Isa Ancleados Ahí Device es importante Ha fallado la bala Posicionado Magis con uno Isa rápidamente Le mata Device Ahora se queda el 1 para 1 A 3 de vida Perfecto Pero claro Tiene la WP A ver si se le acaba dando No le queda mucho tiempo Woxic se lo lleva Y la ronda Para Hellracers 11-4 Cuarta ronda Para los Para los jugadores De Hellracers Oye, ni tan mal Al final Bueno, han sacado Esas dos ronditas más De margen Los chicos de Hellracers Y Importante la ronda de pistolas Para Astralis En el siguiente cambio de bando O sea que Bueno, más importante Es para Hellracers Para poder mantenerse en el partido Porque Astralis ya lo cerraría Pero Astralis sigue teniendo Más oportunidades Pero a eso me refiero Que si tú puedes cerrar el partido antes Te pones con un 14-4 Sí, pero el problema es Que El problema Me explico Que Para quien es primordial Es para Hellracers Astralis sigue teniendo más oportunidades Por supuesto Por supuesto Eso no te lo niego Hay 10% de abajo del mundo, claro Es obligatorio Para Astralis es Pues bueno Para ponérselo más fácil Sí Y claro Estás teniendo amasas Con 120 de daño por ronda No, ya está jugando muy bien Angel con 17,7 Me aventuraría a decir Que es el ADR más bajo Que hemos visto en En una media parte Es probable Porque yo lo más bajo Que había visto Era 25-26 Y en este caso Tenemos 17,7 2-13 Se ha marcado Angel Angel que bueno El primer mapa El mapa de Overpass No lo ha jugado mal No, no Angel ha estado muy fuerte En Overpass Ha sido el más fuerte En Overpass Ha tenido sus errores Pero no tanto como esto Pero no, no Ahora está Está desaparecido No ha bajado del autobús Como dirían en el O sea, Angel no es IGL ¿No? Sí ¿Es el IGL? Sí Mamasita Pues Comienza ahora Así que me voy llevando La OCT Para Hellrachers Y Astralis En lado Terror De momento Se quedan En un pequeño stack En esta rampa De Del punto de A Y a ver Que saca Bondic De aquí Creo que lo van a intentar Estallar en el punto de A Va a soltar la primera bala No se lleva nadie Y Woxic Haciendo ahí las suyas Esto es para Woxic ¿Puedo llegar a la tercera? No Porque se la corta Sivnix Finalmente Otra baja para el señor Sivnix Glaive que se llevaba Ahí sea por delante Se queda Death Fox Vendido en zona de tickets Para un 3 para 1 Perdón Y 4 de vida He escuchado el fake La loma que no está plantada Se queda 23 Lo van a intentar Se lo van a intentar comer Consigue la bajadora de Sivnix Y cuidadito Porque puede caer también Glaive En nada Esta USP Que tiene vida Madre mía Death Fox Que se hace la ronda 11-5 Pues quinta ronda Sí señor Y Jerez Consigue meter una ronda Que necesitaba muchísimo Era obligatorio Era determinante Si no Pues directamente Se podían despedir del mapa Ahora puede entrar un poco A la batalla Podrían llegar a poner El 11-7 Y ya no son tantas las rondas Ya 4 ronditas de diferencia Pues bueno Son asequibles Pero Espérate la forzada Obviamente no han plantado Y si alguien es bueno con Con diggers La doble D Superdivice Tiene una digger muy buena Sí, también la T de Sivnix La Dico 75 Esta es una Dico 75 ¿Cómo? Dico 75 De económica con Deagle En este caso están jugando Forzados Pero me refiero a esa compra De 1500-1700 Que compras Kevlar con Deagle Pero también se compra la CZ 75 Por eso Eco Pero con la D de Deagle Dico 75 De momento no me sabe mal Para Astralis De Fox tocadito A 63 Claro Tienen lo que decíamos Antes con Xenium Tienen ese handicap De tener que plantar 54 segundos Por parte de Head Racer Con aguantarles Vale Aguantando tío ¿No he escuchado pasos? Haciendo un poco de ruido Ganando un poco esto Bondic se lleva D-Vice Importantísimo matar Al de Palacio Sí Curioso que estuviera D-Vice Tipex Pero bueno Van a empezar a hacer el X-Q Van a empezar a tirar humos No Deciden entrar a Lime Van a gastar el humo suelo Y a ver Bondic Bondic tiene una posición Muy buena Privilegiada Intentar plantar por lo menos Caer a la piña Le ha quedado en los pies No le ha hecho nada No le ha hecho nada de daño Le ha caído prácticamente Vamos Angel con uno Dupriseva Angel Se queda un 3 para 2 Saben que tiene un jugador Por conector El otro Que lo tienen por rampa Le van a intentar comer Chipex se tiene que tirar hacia atrás Chipex con uno Chipex con el segundo Se queda solo Death Fox Un 1 para 2 Favorable para los terroristas Tiene que intentar desactivar Death Fox Le va a caer Pues utilidad Le va a caer un poco de todo No lleva nada Dupriseva Asoma Y Dupriseva acaba matando Al último de los jugadores Ronda para Astralis 2-5 Sinmix Ha matado a otro Atravesando a otro Sí Mira, en esta baja Ahí está Claro, es que el de detrás Tenía la cabeza mal puesta Vaya torta, macho 2 por 1 Buenísimo Se verá puñalada Hellraiser Si hablábamos de ganar La ronda de pistolas Pues esto es igual O más crítico O sea Para hacernos la idea Es como si pierdes la ronda de pistolas Sí Económicamente hablando Es lo mismo De hecho Ha forzado Hellraiser Sí, sí Tiene que forzar Se quedan con la misma economía Y bueno Van cayendo ya los humos Angel molindo a manos de Magisk Se lleva rápidamente al jugador Wox y cola Deagle Va a intentar alguna más Ahora es cuando también Tampoco te puedes jugar Demasiados duelos Pero bueno Magisk Madre mía Magisk Magisk está con un 23-9 Se ha venido arriba Le está saliendo todo Y obviamente Lo está haciendo todo Genial Y Gerenice es a salvar No tiene kit desactivación El postplan es bueno Ya tiene la C4 A mitad de camino prácticamente Ya han pasado Casi los 20 segundos Y ahora están pasando 20 segundos Más o menos Aprox ¿Por qué? Yo digo que lo puedes ver Más o menos por el tema Claro, por la línea Estaba por la mitad Más o menos 20 segundos Claro, claro, claro Lo que te da que te quedan 20 más Tienes poquito Aprox ¿No te mola la La inseguridad de no saber cuánto le queda? A mí sí Es tu mejor de mundo Yo ver en un HUD Cómo aparece Y te dice Va a desactivar Y que te digan Que va a desactivar Me da mucha rabia Me da mucha rabia No quiero saberlo Es decir Quiero poder decir yo Te da de sobra Y cuadrarlo Que no Que no Que no que lo pueda ver En la pantallita Si no que tengo una gracia All in Quit Y lo clavo Tampoco me la he No has fallado nunca Alguna creo que sí Pero siempre pasa desapercibido Y bueno Esto es verdad Que está jugando Ojo ¿Dónde vais? Ahora os lo comentamos Porque están haciendo una sangría Rota 14 Se ha acabado rápido Y comentamos Movistar Raiders Está jugando el MDL Lo podéis ver por el Twitch DSL Barra baja CSOB Barra baja S Donde están ahí nuestros compañeros Están Muito Y Y Asdride Están ahí Casteando el partido De Movistar Raiders Contra Singularity Y están 15-15 Empieza el overtime Empieza el overtime Lo que no sé si Pero poned segunda pantalla Seguid estando por aquí Claro, claro, claro Nada de abandonarnos ahí Eh Dadle ahí a la segunda pantalla Y si no ya sabéis Hay que comprar una Esto hay que hacerlo Modo Carrusel Cuando juega Movistar Raiders Y tenemos también el partido Aquí Y empezamos con el PP Claro, cuando embarca en ronda Pi, 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 pi ¿Sabes? Y vamos actualizando un poquito Tal Hablando de los resultados ¡Ay! Bondi Nice try Si, Unix, que planta rápidamente Ojo con Woxie Que está ya posicionado En la zona de escalera El módulo también es bueno Le va a caer los pies 4 para 5, eh Iba a deciros Mira, si ahora mismo Movistar Raiders gana Sería algo feliz para mí Pero es que Tengo tantas ganas De ver el nuevo G2 Van cuartos, eh En MDL Es que me da muy igual Sabes todo Es como Quiero ver G2 Quiero ver G2 Antes he mirado MDL Y van cuartos En la clasificación Y ahora Me he dado yo cuenta de una cosa Ahora ya no puedo decirles nada A la gente de G2 Cuando pase algo Porque tiene alguien Que se puede chivar Que se puede chivar Claro, claro, claro Esa es buena Pues mira lo que dice este de vosotros Pues decimos Quinta onda para Astralis Parece que esto se va a acabar rápido No tiene Hellracers Un poderío demasiado fino En este Scout para Wox Y por jugar ya con algún fracotirador Famas para Isa Desbox que va con nada 4 desbox que dice Bueno, ya me la juego con la USP Le habrá tirado el arma a alguien Y Angel con las famas también Así que bueno Compra completamente por parte de Astralis Tanto en En utilidad como en armas Quebrar casco para todos los jugadores De hecho vemos un banco genial Por parte de Device De Glaive con 10k En fin No hay mucho más que decir ya De la ronda Realmente del partido en general De este Mirage Si acaso Bueno, pues que rework en breve Por parte de Squid ¿Cómo? Rework en breve Ah, sí Ojalá, ojalá Ojalá Oh Qué buena device con Isa Vox Preparado con la Scout ¿Has visto los cambios que hay En los colores, macho Del mapa? En el sentido de que un día pasamos De verlo De color así Amarillo tal De repente Venía de la De la Clean Feed Al verla en la GOTV Que era otro mapa Otro Pero eso Eso habla del balance de colores Con otro Con Muito No, no, no En general A mí así no me gusta A mí A mí Y me gusta más de la otra forma Que te digo La normal Vamos Sí Sí, sí, sí Se ve como muy amarillento Claro, eso Es muy Bien avanzado Pero ojo con Mondick Conseguirá baja sobre Shevenix Otra para Magisk Situación de 3 para 3 Woxic con la Scout Conseguirá baja sobre Device Se queda Magisk vivo Pues se queda Magisk contra el mundo Ha estado jugando muy bien Mata al primero Pero tiene que hacerse a dos más Puede Magisk puede Pues no Puede Le corta la ilusión Y la esperanza Ronda para Hellraiser 15-6 Y ronda Que viene bien Pero claro Tiene ¿Cuántos matchpoints? Sería 10 Sí, le quedan Le siguen quedando un montón No, no Y aparte Que económicamente hablando Le sigue saliendo mejor Esta ronda a Astralis Que a Hellraiser Sí Una EP9 Poca utilidad De dos kills de desactivación Vale, eso está bien Pero muy poquita utilidad Muy poco de todo Y bueno Al punto de A Sin miramientos Bondick defendiendo muy adelante Bondick en ese sentido Está strongholdeando muy bien Está vendiendo cara a su piel Hombre, se se cae con una kill más Se la ha llevado Shevenix Muy bien Y se que tiene que bajar Ahora Conector Salta rápidamente Madre mía Que nada Perdón El pecho por parte de Besibli Saltando Le daba igual todo Se quiere comer Y el para Angel Angel bien posicionado en Conector Nada, está un poquito A Magix y a Device Eso está vendido ya Además se han ganado CT Ojo, ojo, eh Que Angel se ha llevado a Device Pero lo he dicho Han ganado CT Magix muy tocado Tres para dos Y no creo que se esperen A los tres jugadores Ahí El humo A Tickets Duplic que puede salir Y está prácticamente entero No está entero En Tickets Glaive también Angel que se lleva una baja más Lleva tres Puede ser el Ace Queriendo jugar muy agresivo Ahí A 19 y a 3 Pues nada Por si acaso haciendo tiempo Bien Magix Ya está, se ha acabado Lleva Death Fox GG Angel que no puede hacer nada más GG Newer play victoria Para el equipo de Astralis Que consigue ahora sí Tres puntos limpios Ni Evertime ni Leches Tres puntitos Y lo que decíamos Se colocan Han rascado cuatro en total Cuatro en total Y si iba con 23 puntos Se pone con 27 puntos Por encima Del equipo De... Navi No, Navi Perdón De Mouth De Mouth Mouth que iba primero Con 26 puntos Pues ahora se queda Segundo en segunda plaza Y Astralis con 27 puntos En primer lugar Por debajo Nip Que estaba con 24 Me parece La oscilla en la cabeza Y ahora mismo ya no sé No sé cómo está la clasificación Pero más o menos Las tres primeras posiciones Que están en 27, 26 y 24 puntos Es que sé que Los que están arriba Pero no sé exactamente Los puntos de cada uno 27, 26 y 24 Muy pegados Sí, pum Muy pegados Sí Teníamos triple empate también En el caso de De que nada Face Había un triple empate ahí Tal con 20 puntos Sí Pero no creo que Veamos ya No, de hecho juega G2 y North No, perdón Heroic Sí Heroic que estaba Séptimo en lugar Que vamos a ver Ahora creo que sí Que veíamos Inferno Y luego Overpass Es posible Creo que sí Y lo dicho A ver qué pasa Con ese también partido De G2 Posible debut Aunque se supone Que está confirmado Que va a ser el debut De Mixwell Así que ya sabéis Quedaros aquí Con nosotros Para ver Este partidazo Y por supuesto El debut del español Que se junta con los franceses A ver qué es lo que ocurre Un poquito En el equipo de G2 Y por parte de Bueno, pues a ver También qué pasa con ellos Miradme si quieres Un poquito rápido La clasificación A ver cómo van Lo que estoy mirando Es el Movistar Raiders Contra Singularity Que está en 15 a 15 Y os insto Que vayáis ahí a verlo Porque estáis con nuestros compañeros Están muy todo y a Astrid Y ahí estamos Exactamente Poniéndoos con varias pantallitas Con varios tal Y estáis ahí Es que te lo parten los dos O sea Silencias uno si quieres Y ya está No No, no, no Hay que escucharlo todo de golpe Yo creo que esa es la clave Todo de golpe, ¿no? A muy todo y a Astrid Y a ti y a mí O a Corea Claro ¿Sabes qué pasa? Que no venís No venís de StarCraft Pero bueno Ronda 16 de Movistar 15 para Singularity Anterior que desactivar el C4 Y nada A ver cómo les sale Sí Por la gente que no sepa En Singularity estaban Hugo y Plowski ¿Puede ser? Sí Están los jugadores que estaban Que militaban Y está Barbar No, no Es un equipo bueno No, no digo que A ver Pero para la gente que haya visto También la serie de Masters Que también llegará en breve Pues gente conocida Por parte de Xistence Jugadores como Hugo y Plowski Que militaban ya en Xistence Plowski que está cedido Plowski que está cedido O Hugo no Está cedido Hugo también No, Hugo no Eso fue de las pasas Y lo que digo No, no Y Barbar también Que está allí Que es un equipo muy bueno En general Singularity es un equipo fuerte Y bueno Mostar Raiders Y Raiders que nos están Nos están dando alegrías Sinceramente Sí O sea Raiders que Bueno puede ser Por fin Uno de los equipos españoles Que sean referentes Para el resto ¿No? De cara a intentar escalar A intentar Dar un ejemplo A seguir Porque Raiders obviamente Se lo ha ganado A base de esfuerzo de trabajo Y de no cambiar a nadie Y de no cambiar a nadie Fíjate como llevaría mucho tiempo Porque el cambio El cambio que hubo El más reciente que ha habido En Movistar Raiders Fue el cambio de Chiki Por Mopov Y fue antes de la primera temporada De Masters Unos meses antes O sea La primera temporada Sí O sea que esto ya Hace más de un año Hace un año y pico Así que lo dicho MDL que está siendo Desde luego Que toda una sorpresa Para nosotros Para todos los españoles En general Por Movistar Raiders Que lo está haciendo Realmente bien Al menos por ahora Y nada También nos sigamos informando Un poquito De qué es lo que va ocurriendo En este partido Aunque vamos luego de la pausa Os comentaremos Cómo ha quedado ese partido O si siguen over time Pues os dirán mis compañeros Qué es lo que está pasando Sí porque ahora Tú nos abandonas Sí yo me voy ya Me voy ya Entra Corean ahora Tenéis aquí la dupla Squid Corean Que os van a dar Información exacta Datos tal O sea que Ah ser que yo Sí pero como tiene que ser Tiene que ser A nosotros no nos gusta La información Eso No yo soy más de gritar Es verdad Es verdad No miento a nadie Pues Lo dicho Ahora tendremos el G2 Heroic Eso es ¿Con quién te vas? ¿Y mañana? ¿Quién te vas? Hablando con cabeza No No por Claro Que el hecho de que vaya a jugar Mixed World Pues Llama ¿No? Y aún así O sea G2 ¿Con G2? Sí Antes que con Heroic No por nada Si no O sea Y tenemos Inferno Verpas Heroic me parece un buen equipo Y de hecho El problema es que vienen con una baja Eh No está Yugi Pues Eso le sigue pasando factura Lo comentaba antes con Sergio No quería volver a decirlo Porque ya hemos sido muy pesados con eso Pero La realidad es esa Que sufre una baja El jugador Que es ese tag Quien Está jugando bien Está jugando fenomenal Sí Pero bueno chicos Nosotros que Yo os dejo ya Con Squid y con Corean Nos vemos En la próxima jornada de Pro League Y Ese partido de G2 Así que mucha suerte chicos Y Que debute el señor Mixed World Y se lo lleve como sea Sí Así que nosotros nos vemos ahora 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.